La manillera y por ahí un celular, así es de que ahí les viene mis amigos de caballo Ahí tienen esta vaquilla, carne y delantera y parece ser que le cayó ese lazo puesto preciso Y certero lazo cabecero amigo Luis Ahí le ha caído ese lazo, bien puesto a la mera cornamenta para que no sufra el ejemplar Amigo Luis por allá del mero Morelia, Michoacán Está recortándole las vueltas y parece ser que le cayó el pial Tempranero, jale ese el mando alcaraz En ese cuaco alazán, guatrol bochorreado Ahí los tenemos, en cuanto salió ni uno le dieron tiempo Tempranero, pial y cabecero Jale ese pollo, asegúrelo Ahora sí que porales Vaya estos amigos se levantaron con el pie derecho Vaya cuadrilla, en cuanto estábamos por ahí Vaya cuadrilla, en cuanto estábamos por ahí